Sim City, la película de Robert Rodríguez y Frank Miller, es conocida por su estilo visual distintivo, que emula las páginas de una novela gráfica. Se filmó casi completamente blanco y negro, con elementos selectivos de color para destacar ciertos detalles, y es que hasta el día de hoy sigue siendo considerada una película de culto.